Para ustedes es muy fácil, decidiré olvidarla, pero ustedes no comprenden lo que siento. Al lograr el ángel, me pregunto cómo diablos ya creer, con las fuerzas que la quiero oír, si la ingrata se me fue sin despedirse. Y con el perdón de Dios quiero morirme, me dejó herido de muerte el corazón. Pónganme canciones tristes, cuéntenme puras mentiras, no puedo por más que intentar, arrancarla de mi vida. Le quiero pedir a el viento, que me la traiga un ratito, para mirarme en sus ojos, para robarle un besito. Y después me da miedo lejos, para morirme solito. Y después me da miedo, me pregunto cómo diablos ya creer, con las fuerzas que la quiero oír, si la ingrata se me fue sin despedirse. Y con el perdón de Dios quiero morirme, me dejó herido de muerte el corazón. Cántenme canciones tristes, cuéntenme puras mentiras, no puedo por más que intentar, arrancarla de mi vida. Le quiero pedir al viento, que me la traiga un ratito, para mirarme en sus ojos, para robarle un besito. Y después me la arco lejos, para morirme solito. Le quiero pedir al viento, que me la traiga un ratito, para morirme solito, para morirme solito.